¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a otro capítulo más de AtorLand y continuamos con las preguntas y respuestas. AtorLand, canal sobre Australia. Siguiente pregunta, el Chena21 dice, ¿cuáles son tus planes luego de terminar tus estudios? ¿Optarán por otro tipo de visado más adelante? Mis planes después de terminar el estudio serían aplicar para la residencia, ya sea con una visa de sponsor o... No sé, mis planes son a día de hoy quedarme en Australia, pero no sé si será eso posible, así que no sé exactamente a dónde me llevará el futuro. Por eso tenéis que suscribiros para ver dónde estaré dentro de dos o tres años. Siguiente pregunta, Pau SR me dice, Hola, ¿para vivir allá es fácil abrir una cuenta en el banco y en cuál? Gracias, saludos. Es súper fácil si tienes una visa, sea cual sea, como de estudiante, de la que sea. Si tienes una visa, menos de la de turista. Creo que de turista también se puede porque mis padres estuvieron aquí de turista y se abrieron su propia cuenta hace años, pero no estoy seguro, respecto a todas las otras visas es súper fácil, simplemente tienes que ir al banco y se te abre la cuenta en el mismo momento y ya la tienes en la aplicación. Súper fácil y a la semana te llega la tarjeta. ¿Qué banco recomiendo? Commonwealth, que es mi banco y la verdad, cada día el de más gente. Siguiente pregunta, Emmanuel Mora me pregunta, Buenas amigo, ¿cuánto dinero recomiendas llevar contigo si quieres emigrar a Australia? Esta pregunta es un poquito complicada porque dependiendo de la visa con la que vengas, vas a necesitar más o menos dinero. Hay un vídeo que se llama ¿cuánto cuesta venir a Australia? en mi canal, que os lo recomiendo, si no lo habéis visto, para asesoraros más o menos y ahí digo una recomendación para que veáis cuánto cuesta o cuánto hay que traer aquí a Australia. Siguiente pregunta, Chris Lozano 71 me dice, Mi pregunta es que ¿cuál es el horario que se lleva de normal? Es decir, al levantarse, al almuerzo, acabar la jornada laboral o la cena. Creo que es muy diferente del nuestro. Un saludito desde Zaragoza. Pues saludos hasta Zaragoza y la verdad es que sí es un poquito diferente, para mí es el mismo porque yo hago lo mismo que en España, simplemente aquí, pero ellos tienen la costumbre de levantarse muy temprano, por ejemplo a las 6 de la mañana a las 5 y media y empiezan a hacer deporte, muchos se van a hacer surf, a coger sus olas o kayak, a nadar o simplemente a correr. Luego vuelven a casa, se ponen a la luchita y empiezan su jornada laboral, por eso también se duelen mucho más temprano, son mucho más activos físicamente y la verdad es que hace un país mucho más sano. Siguiente pregunta, Rosalía López. ¿Es fácil estar en Australia para los que sufrimos aracnofobia? ¿Cuánto dinero hace falta para empezar de cero en Australia? Lo de empezar de cero en Australia, ya lo he dicho en la pregunta anterior, que veáis ese vídeo y os ayudará un poquito. Y es fácil estar en Australia para los que sufrimos aracnofobia, la verdad es que si vives en las ciudades, pues sí, aquí en Sydney no ves muchas arañas, yo no veo arañas diariamente, lo que se ve son cucarachas, pero arañas, poquísimas, y salvo que vayas al bosque o algo, en las casas así no las encuentras. Pero si te vas más lejos seguramente veas muchas arañas y sobre todo la que tiene en la espalda roja que como te pique, te mata, así que suerte con eso. Siguiente pregunta, Beruberoes, creo que se dirá, me pregunta, ¿Cuántas escalas hicieron para llegar a Australia? ¿Qué países fueron? Pues yo es que ya ni me acuerdo. Vale, sí, fui a Holanda, a Ámsterdam, bueno, dos horas así de Ámsterdam, fui a Hong Kong y de Hong Kong a Australia, esas creo que son mis escalas. Isabela no vino conmigo, como sabéis algunos, vino seis meses después y ella cogió Italia, Italia a Hong Kong y Hong Kong a Australia. Pero lo curioso de Isabela es que, como Isabela es colombiana y vive en España, lo que hizo antes de venirse aquí, porque no sabía cuándo podría volver a Colombia a visitar a su familia, se fue un mes a Colombia, volvió a España y al día siguiente cogió el vuelo para venir a Australia. Es decir, estuvo casi dos, tres días volando, entonces vino súper cansada. Siguiente pregunta, Fuentalvarias me dice, ¿A qué tipo de departamento puedo optar cuando llegue a Australia? ¿Cuál es el precio? Cuando llegas seguramente acabas compartiendo habitación porque es más fácil y porque no tienes un contrato de trabajo y entonces una agencia seria no te va a dar un piso o un apartamento, como lo quieras llamar. Entonces simplemente es compartir habitación. Pero para más información hay un vídeo en mi canal que se llama ¿Cómo buscar casa en Australia? Que ahí podéis ver precios y más o menos lo que opino sobre el tema. Mirad quién tenemos aquí, acaba de venir del trabajo Isabela y justo iba a responder una pregunta de su amiga, así que te toca. Ok, pues Firefly, mi amiga Patri, dice ¿Cómo se os ha hecho la convivencia en pareja y cómo es estar tan lejos de la familia y los amigos? Besitos chicos. No sé si muchos no lo sabréis, pero bueno, nosotros cuando vivíamos en España pues cada uno vivía con sus padres, pero la verdad es que desde que nos conocimos siempre pasábamos todo el día juntos, todos los días porque trabajábamos juntos. Entonces, aunque el pasar a vivir en pareja fue un cambio, en realidad no fue tan radical porque ya nos conocíamos perfectamente, ya sabíamos más o menos nuestros hábitos diarios porque siempre estábamos juntos 10-12 horas al día. Entonces tampoco yo noté un cambio demasiado fuerte, ni chocamos en manías, ni cosas así. No, nada, porque ya conocía a todas sus manías principalmente. No es eso, sino que llevábamos ya un año, un año y medio juntos. Sí, más o menos. Así que no había problema ninguno y la verdad es que muchísimo mejor porque al fin y al cabo estás compartiendo tu casa con una amiga, entonces... También es muchísimo más fácil para todo en general, no sé, los gastos es más fácil. En realidad es que yo pienso que nada, sería igual si hubiera venido sola a Australia. De hecho, conozco gente que vive solo, comparte habitación con un desconocido y paga más que yo, que estoy en mi piso, que es pequeño, pero es mi piso, con mi pareja. Entonces, yo creo que es mucho más conveniente, mucho mejor si es la persona adecuada, por supuesto, pero muy contentos. Respecto a lo de la familia y los amigos, la verdad es que a mí personalmente lo de la familia me ha dado bastante duro, sobre todo en momentos difíciles que pueda pasar tu familia. Pues sí que es verdad que es muy, muy duro estar lejos, sobre todo si en ese momento por cualquier cosa no puedes ir, no puedes volver a España o a Colombia que estamos de otra familia. Entonces, es duro, pero... Pero es lo que hay. Exactamente. Y Sabina sí que lo lleva a mamá, yo llevo dos años ya casi sin ver a mis padres y a mi hermana y la verdad es que sí lo has hecho de menos, pero a Australia me gusta mucho, ¿sabes? Entonces, pues seguiré aquí un ratito y nada, ya los veré cuando tengan que verse. Sí, la verdad, chicos, es que hay algo que yo siempre he tenido en mente toda mi vida y es que no debes aferrarte ni a países ni a personas. Tu familia es muy importante, eso seguro, pero tú tienes que buscar tu felicidad, tú tienes que buscar tu futuro, tienes que buscar tu sitio que siempre puede que no esté cerca de tu familia. Y además, chicos, que si el país está bien, si hay mucho trabajo, pues ya encontrarás un dinero para volver de vacaciones, etc. Pero en realidad, busca tu felicidad, sea donde sea, si es en Australia, en España, en la China o en la Conchinchina, da igual. Pero lo importante es que tú seas feliz en el ambiente, en el país en el que te encuentres. Qué bien habla mi novia, ¿eh? Bueno, y la última pregunta de hoy es de un canal que se llama Seguir Viajando y pregunta ¿Por qué Australia y no otro país? ¿Piensas mudarte a otro país en el futuro? Un saludo, compañero. Bueno, la verdad que ¿por qué Australia y no otro país? Personalmente, desde que tengo memoria, siempre quise ir a vivir a un país de habla inglesa. Desde que era muy chiquitita, estaba en un colegio bilingüe, me encantó el inglés y yo siempre pensaba ¡Uh, me voy a ir a Estados Unidos! En ese momento vivía en Colombia, Estados Unidos es el país de los sueños, donde se hace realidad y todo esto. Y entonces es lo que yo quería, ¿no? Luego cuando me mudé a España, pues también tenía Gran Bretaña más cerca y todo el mundo me decía No, mejor vete a Gran Bretaña, está más cerca, puedes estar más cerca de tu familia. Pero la verdad es que Gran Bretaña nunca me ha llamado mucho la atención. No sé. Hay gente que sí, hay gente que no. Ese no es el tipo de país que yo querría. Y Estados Unidos es un país espectacular, de eso lo tengo por seguro, pero no es el mejor sitio para ir como inmigrante, no es el mejor sitio para ser extranjero, no es el mejor sitio para ir a buscar un trabajo o a estudiar y trabajar porque no puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, esa fue una de las razones que me alejó de la idea de Estados Unidos. Y luego cuando conocí a Thor, la verdad yo nunca había pensado en Australia, honestamente, pero cuando conocí a Thor me contó que tenía familia, que vivía aquí. Y luego dije, anda, existe un país que se llama Australia, es verdad, está ahí tan lejos de todo, pero existe, ¿no? Y la verdad es que más o menos su familia nos decía, ah, no, veníos a Australia. De hecho, desde que le dijo a su familia que estábamos juntos, su familia de Australia, no, no, tenéis que venir a Australia, que es mejor, hay un futuro, se gana más dinero, esto, lo otro. Y un día le dijimos, ¿por qué no? Y me vine solo. Y me dejó tirada. Exacto, la dejáis llorando. Nada, y piensas mudarte a otro país en el futuro, que dices tú, yo ya he hablado de esto. Yo creo que nunca puedes decir que nunca, o sea, en realidad no sabemos dónde nos deparará el futuro, no sabemos si es aquí donde vamos a envejecer o no. Este país nos encanta, pero a lo mejor hace 15 años España le encantaba a mucha gente y ahora ya no. Exacto, entonces la misma situación puede que pase en Australia o puede que no pase, pero puede que por algún motivo nuestro interés se mueva a otro sitio. Entonces no vamos a echar el ancla en ninguna parte todavía porque las cosas no están muy claras respecto a visa, respecto a nada. Pero lo que sí sabemos es que si no es aquí, es un sitio mejor, eso seguro. Sí, seguramente que después de aquí seguramente vengan cosas mejores si no nos quedamos en este país. Por eso, como digo siempre, tenéis que suscribiros para ver qué pasará en el futuro con nuestra relación. ¿Romperemos? ¿Nos casaremos? ¿Quién sabe? Nadie sabe. ¿Puede que rompamos después de este vídeo? No lo sé. Pero suscribiros, compartir y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Bye!